Imagina, te comía caca con tierra, dormía en el piso y hacía 72 horas seguidas de stream. Al amigo, si te llevaba la comida, tu mamá un poco más te la daba la boca. Vos vivís en una mansión, te cocina el ruso, tenés ahí una chatarra que te hace la que fronteás, te clasas un par de cadenas, ¿todo mal? Y no puedes hacer un puto 24 horas, boludo. Pero dije que lo voy a hacer, boludo, pero no quiero hacer un 24 horas sentado acá, hablando. Literalmente creo que no hay streamer que conozca que no hizo un 24 horas. Sos el único. Nah, pero me estás haciendo sentir mal, amigo. Eh, boludo, tenés todo. Sos como Neymar, boludo. ¿Cómo serías? El príncipe que no quiso ser rey. Amigo, pero me estás haciendo sentir mal, boludo, pero hoy le estoy metiendo. Dije que iba a ser 12 horas, me había quedado hasta las 7 de la mañana streameando, todo. Mañana hago otro. Está bien, boludo. Estoy mejorando, boludo, estoy mejorando. Antes no prendía dos horas, me iba a dormir. ¡Vamos! ¡Vamos!